Mi papá votará por Boris. Mi papá va a votar por Boris. Mi papá votará por Boris. Mi familia va a votar por Boris. No voy a elegir a mi papá que vote por Boris. ¡Sí, yo pudiera votar! ¡Votaría por Boris! ¡Boris es mi amigo! ¡Alguien quiere papá y mamá! ¡Votar y sí! Por nuestros niños, este 18 de noviembre, dame tu voto. Boris Reyes, alcalde de Tocoa, vota casilla número uno, porque con Boris sí.